Hemos armado el objetivo ballena ¿Lo ves? Un soldado de asalto Destruimos el objetivo ballena Hemos armado el objetivo águila ¡Ese es el objetivo! ¡Destruyenlo! ¡Ese es el objetivo! ¡Ese es el objetivo! ¡Ese es el objetivo! ¡Ese es el objetivo! Hemos armado el objetivo águila ¡Tenemos que destruir el objetivo! ¡Ahí hay algo de primeros auxilios! ¡Tenemos que el bombardeo de la asillería enemiga termine! ¡Primeros auxilios! ¡Úsenlos! 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 ¡No! 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 ¡Aquí tienes! ¡Primeros ansílios! Heridas. Puedo curarlas. ¡Toma esos primeros ansílios! El enemigo ha desactivado el objetivo águila. ¡Primeros auxilios! ¡Que te pongan un vendaje! ¡Ese es el objetivo! ¡Hay que destruirlo! ¡Señor! ¡Aquí te pongas un buen vendaje! ¡Si, ven! ¡Exceleró! Hemos armado el objetivo águila Ese es el objetivo, ¡destruyémoslo! ¡Primeros auxilios! ¡Usa el boom! Destruimos el objetivo águila Ese es el objetivo, ¡destruyelo! ¡Aquí de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay un doctor allá! Toma, aquí hay primeros auxilios para ti ¡Primeros auxilios para ti! ¡Primeros auxilios para ti! ¡Destruyen ese objetivo ahora! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Primeros auxilios! ¡Primeros auxilios! El enemigo ha desactivado el objetivo ballena. El enemigo ha desactivado el objetivo ballena. ¡Acaben con el objetivo! ¡Esa es una ametralladora del enemigo! ¡Estoy viendo al doctor! ¡Suscríbete al canal!